Las obras están cumpliéndose y esperamos muchas más, así sea poco a poco que nos vaya apoyando. Un lugar que casi nos ha estado bastante abandonado y ya nos vacía en realidad poco a poco. Comunidades aquí de Don Julo, sectores de Huachapala y el PAN al cual abastece este sistema y que no han podido tener el agua durante muchísimo tiempo. Nuestro personal ha estado permanentemente trabajando aquí, haciendo algunos arreglos sobre un sistema para poderle rehabilitar y lograr que el agua llegue a este reservorio. ¡Que vive el sistema de riego Don Julo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!